¡Vamos! 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 Abrimos tu ventana, segundo bloque. Hoy estábamos compartiendo parte de un video musical de la cantada que van a estar en el Festival Nacional de Folclore en el Agua en Villa del Rosario. Es impresionante, ya queda cada vez menos para que comience la 49ª edición del Festival Nacional de Folclore en el Agua en Villa del Rosario. Bueno, vamos a recibir a nuestro invitado de hoy, épocas de balance, época de cierre, ya se termina el año y queremos saber también cómo fue este primer año de su gestión en Villa del Rosario. Como ya se lo habíamos anticipado, nos visita el intendente de nuestra ciudad, el profesor Ricardo Manera. ¿Cómo te va, Ricardo? Hola. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, buen día. Saludo para vos y para todo tu equipo. Bueno, Ricardo, terminando este 2016 y también un año y 10 días aproximadamente ya de la gestión. Así es, sí, terminando este año de gestión, bueno, que ha sido un año muy complejo para todos, no solo para las gestiones municipales o provinciales o las gestiones estatales, sino también para la parte privada. Pero bueno, por suerte, en nuestro caso estamos llegando a un final de año un poco más aliviado, digamos, que lo que fue la primera parte del año. Así que, bueno, bastante bien, con perspectivas de tener un buen año en este 2017 y ojalá que esto pueda ser posible para todos nuestros ciudadanos, no solo de nuestra ciudad, sino también de la provincia y del país. Bien. Antes de comenzar esta charla, recordemos a la gente que puede también opinar, puede hacer cualquier tipo de consulta a través del WhatsApp, a través del 3573 15 triple 41, puede hacer alguna consulta, alguna sugerencia, lo que quiera, con Ricardo, que nos está visitando. Bueno, Ricardo, para comenzar, fortalezas y debilidades de este primer año. Mirá, las debilidades fueron al principio de año las económicas, ¿no? Que fue algo que hemos sufrido todos los organismos públicos, pero fundamentalmente los municipios. Es verdad, no solo, no he dicho por mí, digamos, que llevo solamente un año de gestión, sino, bueno, nosotros compartimos espacios donde nos reunimos en foros todos los intendentes de la provincia. Bueno, nosotros a su vez tenemos un micro foro, digamos, que integramos 21 intendentes. Ahí tenemos intendentes que ya llevan varios periodos de gestión y realmente todos coinciden que este fue un año muy, muy complejo. Fue complejo porque tuvimos, digamos, algunas variables, como puede ser el combustible, los salarios de los trabajadores, que tuvieron aumentos muy importantes y otras variables, ¿no? Pero cito estas dos porque han sido, por ahí, son las más, las que mayor influencia tienen en nuestra prestación de servicios. Y, indudablemente, que la recaudación, tanto a nivel de coparticipación como a nivel locales, fueron en la primera parte del año prácticamente las mismas que el año anterior. Eso nos llevó a, bueno, a que tuviéramos que trabajar muchísimo en hacer mucho más eficiente la gestión, a tratar de que pudiéramos eficientizar todos los gastos de todo tipo. Nosotros hemos trabajado, en el caso de nuestros municipios, achicando todos los gastos que hemos podido. Hemos hecho más eficiente, digamos, en cuanto a la prestación de los servicios y en cuanto a los gastos que nosotros tenemos para prestar estos servicios. Bueno, eso nos permitió, a partir de las, prácticamente, la segunda mitad del año, en ir, digamos, recomponiendo nuestras finanzas. Y, bueno, esto nos ha permitido llegar hacia el final de año ya con una perspectiva distinta. Esto tenemos que sumar que, bueno, hemos logrado un acuerdo con los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, y donde, especialmente en estos últimos dos meses, digamos, hemos logrado cobrar algunas partes de coparticipación que antes no veníamos cobrando. Y eso nos ha dado un poquito más de aire, digamos, esto sumado al trabajo que hemos hecho durante todo el año para hacer, digamos, más eficiente la gestión y a tratar de ahorrar, nos permite esta última parte del año, bueno, ya estar más tranquilo y hemos empezado a trabajar ya con algunas obras de infraestructura. También ha sido complejo porque, bueno, nosotros hemos tenido que destinar prácticamente alrededor de 400 mil pesos mensuales en todo lo que tiene que ver con la asistencia social. Ha sido un año donde, bueno, hemos prácticamente duplicado las raciones de comida en nuestros hogares de día, en nuestros lugares donde repartíamos algunos bolsones de comida, en unas familias que así no necesitaban. Así que, bueno, indudablemente fue un año complejo, pero, bueno, tenemos realmente llegando a este fin de año con otras perspectivas. Nosotros hemos utilizado este año para trabajar en lo que es la gestión y hemos gestionado muchísimo, tanto a nivel provincial y a nivel nacional. Algunas de esas gestiones ya hemos logrado trabajar y hemos cerrado acuerdos y ya se están ejecutando. Otros hemos firmado acuerdos, otros estamos pronto para firmar en la entrada del nuevo año. Así que, bueno, somos muy optimistas en cuanto a lo que nos queda en este año 2017 que ya se va a decir nada. Bien. ¿Cuáles son, digamos, las obras que se realizaron así en este año y que se piensan realizar en el 2017 en cuanto a los lugares públicos, a las obras en general? Sí, mirá, este año nosotros, las obras que hemos realizado no han sido tantas, después las podemos ir enumerando, pero sí hemos trabajado en acciones, ¿no? Para que tengamos una idea, nosotros vamos a terminar capacitando este año alrededor de 240, 250 personas. Eso realmente ha sido muy importante para nosotros, para la gestión. Nosotros pensamos que la educación es algo fundamental, la educación, la capacitación es algo fundamental para poder revertir algunas situaciones de nuestra sociedad. Hemos trabajado fuertemente en este año y ya estamos trabajando para el próximo año. La idea es al menos duplicar esa cifra. Eso nos ha permitido generar algunos microemprendimientos. Hemos trabajado, como te voy a repetir muchísimo, en acción social, como acciones, digamos. Y después como obras, bueno, hemos tratado de hacer algunas obras que pensamos que eran las que más incluían a la mayor parte de la sociedad. Han sido obras muy austeras, digamos, como ha sido el Parque del Bicentenario. Hemos hecho una cuadra de asfalto, hemos hecho bacheo en muchos lugares de la ciudad. Por darte un ejemplo, lo de la calle Colón, donde casi tuvimos que reconstruir prácticamente el 50% de esa cuadra. Bueno, hoy estamos trabajando en la refuncionalización de nuestra costanera. Digamos, estas son las obras más visibles, pero, por ejemplo, hemos trabajado mucho en nuestro basural, donde hemos abierto calles, hemos hecho cuadrículas para poder tener un mejor acceso. Hemos acordonado parte del material que había ido depositado para tratar de ordenarlo un poco más. Así que hay muchas cosas en donde, bueno, hemos invertido, digamos, y no son cosas visibles, digamos. No sé, por darte un ejemplo, hemos hecho casi cuatro cuadras de nuevas redes de agua potable. Estamos trabajando ahora en una obra importante que se está construyendo, que es la planta de agua número 5, que ya tiene prácticamente un 60% de ejecución. Nos han llegado unos materiales para hacer una obra de potenciación de la planta de agua número 3, que está en la, perdón, la número 4, que está en la calle de los sauces, con una obra que tenemos que hacer de, digamos, de conexión entre esa planta y el barrio Lasalle y la calle Jerónimo El Barco, para permitir que mejore la presión de agua en la zona céntrica de la ciudad. Bien. Ricardo, mucha gente se acerca al municipio a hacer consultas, a pedir algo. ¿Cuál considerás vos que por ahí es el reclamo o el comentario así mayor del ciudadano en cuanto, bueno, a los distintos aspectos que puede manejar el municipio? Mirá, te vuelvo a reiterar, este año ha sido muy importante la demanda en asistencia social, ¿no? Sí. Hemos tenido que duplicar las raciones de comida. Hay muchas familias que, por una causa u otra, digamos, han solicitado esta asistencia, hemos asistido con muchos pasajes, bueno, entregas de anteojos, es decir, muchas cosas que por ahí en algún momento algunos lo podían hacer por su propio medio, han requerido la asistencia del municipio. Nosotros en esto hemos ampliado, inclusive la gente que está dedicada a esta área, tenemos un área específica de desarrollo social, que funcionó hasta hace unos pocos días en Almahate y que ahora está funcionando en donde estaba la antigua Salita Feliz, que es donde funciona también hoy Conin. Sí. Bueno, hace unos 15 días que la área de desarrollo social está funcionando en ese lugar. La idea es, bueno, trabajar lo más eficientemente en esto. Nosotros hemos ido a visitar algunos lugares donde se está trabajando en desarrollo social con mucho éxito, como es el caso de Malvinas, Argentina, Villa de Soto. Hemos ido a ver estos lugares que están trabajando muy bien, fundamentalmente con la articulación. Nosotros pensamos que podemos hacer mucho más eficiente este tema si podemos articular con todas las instituciones que dedican, digamos, parte de su infraestructura a lo que es la acción social, como es el caso de las iglesias, como es el caso del, por ejemplo, del campo de las monjitas de la Teresa de Calcuta. Es decir, hay una serie de instituciones, tanto públicas como privadas, que trabajan en lo que es la asistencia social. Entonces la idea es hacer lo que están haciendo en estos municipios, que es tratar de coordinar. Nosotros sí hemos hecho dentro del mismo municipio una base de datos donde registramos absolutamente todas las prestaciones que hacemos de este tipo para tenerlos identificados, para saber realmente cuánto es lo que recibe cada una de las personas y tratar de coordinar con otras áreas, tanto de la municipalidad como de otro ámbito, para que, por ejemplo, podamos tener un abanico mucho más amplio de esas ayudas y que estemos tratando de llegar a la mayor cantidad de familias posibles. En esto la coordinación es fundamental. Es decir, si, por ejemplo, hay un sector de una iglesia que hace una asistencia a una familia, bueno, que la otra parte no la haga o que no la hagamos nosotros e ir identificando eso. Nosotros estamos trabajando en un trabajo de campo. A partir del 10 en adelante de enero vamos a incorporar más gente trabajando en esta tarea, digamos, de hacer un diagnóstico lo más eficaz posible. Porque en esto, cuanto más preciso es el diagnóstico, mucho mayor eficacia vamos a tener en las acciones que podamos desarrollar. Bien. Entonces, diciendo un porcentaje, digamos, ¿qué porcentaje de proyectos podés decir que se realizaron de lo que se tenía programado para este primer año? Mira, nosotros, a ver, fundamentalmente tenemos proyectos que hemos diseñado nosotros en esta gestión y, por supuesto, tenemos algunos proyectos que vienen de gestiones anteriores, no solo de gestión de arreda, sino gestiones anteriores a proyectos que están con ordenanza. Nosotros vamos a, durante este año pretendemos trabajar en eso, es decir, en nuestros propios proyectos y en dar cumplimiento a algunos proyectos que tienen ordenanza, fundamentalmente de cordón cuneta y de pavimento, que ya vienen de gestiones anteriores. Y, bueno, la idea es ir dentro de lo posible, ir cumpliendo también con estas obras que han quedado pendientes en otras gestiones. Y, por supuesto, bueno, en esto, como te decía, nosotros tenemos proyectos, hemos presentado 34 proyectos en la Nación y 11 proyectos en la provincia. De esos proyectos, por citarte alguno, nosotros, uno de los primeros proyectos que presentamos, que fue en los primeros días de gestión, fue el proyecto de la canalización del Arroyo de las Calaveras, porque, bueno, con esto de las lluvias que se preveían para el año pasado, yo era una de las cosas que me preocupaban, y lo dije muchas veces en los medios de comunicación, la verdad que el único miedo que tenía, no miedo, sino la única preocupación real que tenía, era esa predicción que teníamos de lluvias muy intensas para el verano anterior y sabíamos que, bueno, teníamos una problemática con el Arroyo de las Calaveras. Así que, en los primeros días de gobierno, nosotros estuvimos gestionando entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y particularmente en lo que es la parte de DIPAS, esta obra, por suerte, cuando el gobernador vino, anunció la obra, y bueno, hace unos días, hace un mes más o menos, que se abrió la primera parte de la licitación aquí en Villa Rosario, y hace unos 15 días se adjudicó la obra, así que estimamos que después de la fiesta se va a empezar a trabajar, es una obra muy importante, porque es una obra que permite no solo la canalización del Arroyo de las Calaveras, sino que va a permitir el entubamiento y el cordón cuneta, digamos, en la calle, en una parte de la calle de Amacio Vélez Árfil, para mejorar la evacuación de las lluvias, digamos, dentro de la ciudad. Es una obra de alrededor de 11 millones de pesos, es una obra que no podríamos haber hecho nosotros con nuestros propios recursos, así que es un ejemplo, digamos, de algunos de los proyectos que nosotros hemos gestionado, y bueno, se empiezan a cristalizar. Justamente hablando de las lluvias, ¿qué pasa con el tema de las calles en el centro? Incluso veía a través de las redes sociales de la gente, de los vecinos que publicaban imágenes, calle Hipólito y Rigolles, 25 de mayo, las calles principales del centro, que históricamente los días de lluvia se inundan, y bueno, no se puede transitar prácticamente. Sí, no es que se inunden las calles, sino que... Pero bueno, sí, considerable. Esto sucede no solo en nuestra ciudad, la mayoría de las ciudades, digamos, la evacuación de las aguas pluviales de cada una de las casas se hace a través de las calles, digamos. Entonces, una cosa es que la calle se llene de agua, y otra cosa es que la calle... que el agua ingrese dentro de las viviendas, digamos. Es muy normal, digamos, que esto suceda en la mayoría de las ciudades, porque es el lugar natural por donde el agua, digamos, tiene que escurrir. ¿Cuál es la probabilidad que nosotros tenemos? Es que la pendiente que nosotros tenemos hacia los desagües naturales, que es nuestro arroyo de las Calaveras, y el río Sanaes, tiene muy poca pendiente, por lo tanto, la evacuación del agua, si bien se hace medianamente rápido, no es todo lo rápido que puede ser en otros lugares. Y bueno, esto es algo que se va agravando, debido a que se ha ido mejorando con el entubamiento que se hizo en la época de la gestión del Intendente Rivalta, en la calle Jerónimo del Barco, y después con las obras complementarias que se han hecho en la época del Intendente Herrera, como es el canal, digamos, en la calle de los ranchos. Eso mejoró, por un lado, pero también tenemos que tener en cuenta que cada vez aumenta la cantidad de construcción que hay sobre cada una de las arterias, y eso hace que cada vez haya más agua proveniente de los techos de las casas hacia las calles. Así que bueno, eso es una problemática, digamos, que te vuelvo a reiterar. Nosotros hemos presentado dentro de los proyectos que hemos presentado a la Nación, hemos presentado dos proyectos, tres proyectos, perdón, ante DINAPREN. DINAPREN es un organismo que hace proyectos de evaluación para el Banco Interamericano de Desarrollo, que los financia después a esos proyectos. Nosotros hemos presentado tres proyectos. Dos proyectos locales, que es el proyecto de drenaje urbano, que tiende a solucionar esta problemática, digamos, porque bueno, es decir, el tema de la inundación, digamos, de las calles céntricas, también tiene que ver con que necesitamos hacer algunos canales de guarda en los sectores, en algunos sectores de la ciudad para conducir el agua que viene, por ejemplo, del sector sur de la ciudad, por otros lugares que no sean las calles céntricas, por ejemplo. Entonces nosotros hemos presentado un proyecto que ya hemos firmado el convenio y se va a empezar a ejecutar el proyecto. Quiero dejar claro esto, lo que el gobierno de la nación hace es el financiamiento de los proyectos. Un proyecto tiene que ver con todo el drenaje urbano de la ciudad, que inclusive vamos a trabajar sobre un proyecto que hay ya, que es bastante viejo, porque tiene más de 20 años, pero que bueno, se va a usar como base para este proyecto, nosotros hemos llevado ese proyecto y bueno, se lo va a tomar como base, pero bueno, hay que readecuarlo, digamos, a las circunstancias actuales. Y hemos presentado un proyecto de desarrollo estratégico para los próximos 25 años, que es cómo vamos a planear la ciudad en todos los aspectos urbanísticos de crecimiento en los próximos 25 años. Esto también es un proyecto local que también ya tenemos, hemos firmado acuerdo y hemos presentado un proyecto regional. Y el proyecto regional tiene que ver con el, todo lo que tiene que ver con la recolección, el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos, no solo de nuestra ciudad porque es regional, sino que hemos incorporado en esto a todo el departamento Río Segundo y hemos agregado dos poblaciones, digamos, que son de nuestro departamento pero que están muy cerca de nuestra población que es Acanta y Río Primero. Te explico por qué el proyecto este es regional. Porque para poder hacer un proyecto serio y viable de tratamiento de los residuos sólidos necesitamos que haya al menos 80.000 habitantes. Por esa razón este es un proyecto que hemos encarado todos los municipios del departamento y hemos sumado a Río Primero y a Sacanta. Bien, por eso es regional. Un tema recurrente que acá nos escribe Julio a través de la página de COVID TV Covilros que dice ¿Qué solución le van a dar a los pozos de las calles? No se puede ni andar. Espero una respuesta. Sí, el tema de la... También muy recurrente como el agua en las calles céntricas. Es un problema que viene desde hace años desde que yo tengo uso de razón siempre... Y acá tenemos dos problemáticas que producen esto, digamos. ¿Cuál es la solución? Y la solución es la pavimentación de las calles. Pavimentar todo. Exacto. Esa es la solución definitiva, digamos, a esa problemática. Nosotros tenemos dos problemas. Tenemos un problema con el suelo que es un suelo que tiene las napas muy altas y es un... La característica del suelo es un suelo que no está consolidado, digamos, por la característica de granulación que tiene nuestro suelo. Nosotros trajimos un especialista a los dos o tres meses que habíamos ingresado a la gestión y él, bueno, nos hizo este diagnóstico y después tenemos otra de las problemáticas que nosotros tenemos es la alta densidad de tránsito que tenemos, ¿no? Que por ahí nosotros comparamos por ejemplo con Calchino, con Luque. Uno puede hacer una prueba muy fácil, ¿no? Nosotros pararte en una esquina que puede ser la esquina de Córdoba por ejemplo y Obispo Ferrarreira que es donde está la escuela fiscal la escuela reconquista y vemos la cantidad de tránsito que hay en ese lugar especialmente en los horarios digamos que llegan o que se van los chicos a la escuela. Y si nosotros hacemos esta misma evaluación por ejemplo en Luque o en Calchín vemos que el tránsito es... Nosotros tenemos prácticamente alrededor de 8000 autos registrados en nuestra ciudad es decir una cantidad muy importante y eso hace que generalmente cuando llueve lo primero que hacemos es salir en auto y bueno esto produce esta rotura. Es cierto que también nosotros deberíamos cerrar las calles durante dos días por ejemplo para hacer un trabajo que es lo que significa por ejemplo roturar la calle compactarla ¿sí? y hacer un trabajo más eficiente digamos y esto es muy difícil hacerlo primero porque es muy difícil cerrar una calle tres o cuatro cuadras o cinco de una calle para trabajarla durante tres días porque los mismos vecinos por ahí nosotros estamos cerrando las calles para limpiarlas ahora las calles de pavimento y bueno por ahí cerramos tres o cuatro horas y sin embargo recibimos muchísimas quejas de por qué cerramos las calles esto por un lado y por otro lado bueno no te olvides que nosotros tenemos más de 460 calles de tierra lo que hace que poder trabajarlas a todas en esta época de lluvia es muy difícil te imaginas que nosotros esta lluvia por ejemplo veníamos bastante bien ¿cuántas faltas hay aproximadamente? 153 me parece que son amplia la diferencia sí estamos en no llegamos al 30% es un proceso digamos que es lo contrario a la mayoría de las ciudades del país te diría la gran mayoría de las ciudades del país o los pueblos del país tienen en general un 60 un 70% de sus calles pavimentadas eso hace de que el tráfico más fluido digamos se realice por calles pavimentadas entonces las calles de tierra son menos transitadas pero a su vez tenés maquinaria disponible y tiempo disponible para poder hacer un trabajo mucho más eficaz no te olvides que nosotros por ejemplo ahora ayer a la tarde salieron las máquinas a la tarde para empezar a recomponer algunas de las calles que se habían secado pero hay calles que todavía no podemos entrar entonces llueve tenés dos días por lo menos que a veces cuando ha llovido mucho como en este caso no se puede entrar y cuando uno empieza a trabajar tenemos dos máquinas motoniveladora nosotros trabajamos mañana y tarde para tratar de recomponerla pero indudablemente que hacer las 460 calles que tenemos de tierra necesitamos muchísimo tiempo para poder hacer eso y en la mitad de ese trabajo generalmente vuelve a llover y volvemos a tener de nuevo las calles entonces es un tema que no es fácil de solucionar digamos en realidad la solución definitiva está en la pavimentación y eso es lo que uno desde no solo nuestra gestión sino que toda la gestión un poco tienen en la mira de tratar de poder realizar pavimentos nosotros hemos presentado proyectos a la nación ahora de pavimentación hay dos tipos de financiación que se hacen a través de pavimentación para las partes céntricas de las ciudades y los corredores productivos que en este caso hemos presentado un proyecto para el corredor productivo que es la calle Esquerón y el Barco y los dos a acceso a la ciudad que es la calle Sarmiento y la calle Corrientes pero bueno indudablemente que nosotros digamos con nuestra financiación propia desde el municipio es muy difícil hacer las 100 cuadras que nosotros necesitaríamos hacer para ir revirtiendo este proceso somos optimistas nosotros vamos a comenzar un proceso de asfalto en el mes de febrero vamos a comenzar asfaltando algunas cuadras pero bueno indudablemente que no deberíamos tener la posibilidad de hacer por lo menos 100 cuadras de asfalto como para revertir esta situación y que las calles más transitadas como Jerónimo el Barco como la calle Córdoba y los corredores como es la Sarmiento en toda su extensión y la calle Corrientes en toda su extensión la prolongación de la calle 9 de Julio de la calle 25 de Mayo bueno eso es uno de los primeros que vamos a hacer nosotros ahora en febrero es prolongar el asfalto de la calle 25 de Mayo y la calle Santa Fe y después empezar a cerrar todo lo que queda ahí adentro bien ¿cómo fue la obra que se está desarrollando en la costanera? mira es una obra que bueno es una obra de integral digamos que va por etapas nosotros vamos haciendo esta primera etapa que es la parte de la ciclovía y ahí peatonal digamos porque bueno van a compartir las bicicletas y los peatones es una ciclovía importante viene de 3 metros y algo de ancho y bueno va acompañado de una estación saludable donde va a haber aparatos de actividad física que ya están instalados bueno basureros asientos al costado digamos de la ciclovía una moderna iluminación para que la gente pueda caminar de noche bueno se han acondicionado digamos dentro de ese lugar con muchos bancos que se han repuesto asadores mesas se ha armado una parte digamos para el sector joven ahí que ustedes han podido ver con mesas de otro tipo digamos con algunas sombrillas bueno árboles se han plantado alrededor de 570 árboles nuevos en ese sector así bueno la idea es de a poco ir recuperando parte de la costanera que fue tan dañada en el tornado y bueno que siempre todos los años se le ha venido haciendo algo bueno este año quisimos ponerle un golpecito más digamos para tratar de que bueno de que es un lugar que realmente pueden disfrutar todos los ciudadanos de Villes Rosario independientemente de su condición social por eso nos pareció que no ha sido fácil tomar una determinación cuando nosotros decimos hacemos esta obra o esta otra obra digamos pero bueno nos pareció que era una obra que la podíamos hacer y que podíamos era abarcativa de todos los sectores de la sociedad vamos a hacer una pausa cortita sabemos que tiene reunión acá en Covil Ross el intendente pero bueno esperen un ratito ya va vamos a hacer una pausa cortita 15 triple 41 puedo dejar tu saludo tu mensaje tu pregunta lo que quieras después de la pausa vamos a leer algunos mensajes que nos llegaron a través del whatsapp 15 triple 41 nos visita hoy el intendente de Villa del Rosario Ricardo Manera hacemos la pausa cortita ya continuamos y también vamos a ver cómo está la receta de van dale ya volvió Ricardo hablamos de salud cómo está la salud en Villa del Rosario en términos generales mira Villa del Rosario tiene la suerte de poder tener además de clínicas privadas un hospital regional que funciona bastante bien y bueno y dos centros de salud digo es una problemática que otros municipios sufren porque no no tienen hospitales regionales no tienen clínicas y muchas veces no tienen ni siquiera ambulancia muchas veces los intendentes tienen que trasladar en sus autos a la gente que tienen que traer por ejemplo a nuestro hospital regional o a nuestras clínicas es es una problemática que muchas poblaciones sufren más que nosotros que no es la óptima y seguramente no es la óptima desde el ámbito municipal nosotros hemos mejorado muchísimo hemos incorporado muchísimas prestaciones está claro que nosotros lo que hacemos es la atención primaria de la salud nosotros hemos trabajado muchísimo en la prevención este año hemos hecho muchísimas campañas campañas de prevención del cáncer de colon del cáncer de piel el cáncer de mamas y bueno y otras otras campañas hemos trabajado y nuestra misión digamos desde la salud pública municipal es trabajar en lo que es la atención primaria las campañas de vacunación nosotros hemos seguido muy de cerca por ejemplo a un grupo de madres y un grupo de jóvenes de niños digamos a través de la incorporación de nuevas pediatras a nuestras salas también hemos incorporado médicos que tienen que ver con lo ginecológico para atender a estas madres y si lo que estamos haciendo es un relevamiento y un seguimiento de estos niños y de estas madres para que puedan digamos tener su embarazo y los primeros años de vida de estos chicos de la mejor forma posible asistiéndolo con asistencia médica y también con remedios y con leche bien entonces los centros de salud también están funcionando están funcionando de qué manera están funcionando bastante bien siempre tenemos que no tenemos que conformarnos digamos siempre tenemos que aspirar a un poquito más pero bueno nosotros hemos incorporado tenemos prestaciones en psicología tenemos en psicopedagogía prestaciones odontológicas nosotros en una de nuestras salas que hace poquito tiempo cumplió 25 años tenemos realmente una sala de odontología que es modelo así que bueno te voy a reiterar yo sé que no es lo óptimo y que siempre tenemos que mejorar siempre teniendo en cuenta que nuestra misión desde el municipio es la atención primaria de la salud sabemos que todo lo que tiene que ver con las emergencias y con las enfermedades más complejas se realizan por supuesto en nuestro hospital vamos a ver algunos mensajes de whatsapp que van llegando al 15 triple 41 recuerden que pueden enviar su saludo su consulta lo que quieran por acá nos dicen a través del whatsapp hola le pregunto al señor intendente por qué permite que estacionara los camiones y no uno sino dos en la calle Córdoba y esquina Santa Fe debe ser con chasis y acoplado por favor tome cartas en el asunto leo el otro mensaje que dice un saludo para el señor intendente y darle las gracias por darnos el espacio para poder sacar adelante nuestras familias en el proyecto Cocinando Ideas muchas bendiciones para este año bueno mensajes que nos van llegando a través del whatsapp el tema del estacionamiento del tránsito también que nos preguntan si mira el tema de los de los camiones es un problema muy complejo nosotros hemos firmado un convenio con una empresa privada que nos va a ceder una parte de un terreno digamos para hacer una playa en esto nosotros debemos ofrecer un lugar seguro para que se puedan dejar los camiones nuestra intención y nuestra idea es que en el menor lapso de tiempo posible podamos ir eliminando en primer lugar el estacionamiento de camiones digamos en toda la ciudad o por lo menos en la parte digamos que no tenemos corredores productivos digamos si pero para ello tenemos que nosotros generar playas de estacionamiento para los camiones ya se están generando algunas playas privadas sobre la ruta 13 ya hay una pueden ver ustedes que hay muchos camiones y bueno nuestra idea es que en el transcurso de este año podamos terminar esta playa que va a ser digamos si bien va a estar en un lugar público en un lugar privado pero va a ser digamos municipal para que podamos llevar a los camiones a ese lugar y ofrecer un lugar seguro para que tengan para ir los camiones y por otro lado también la idea es que ya ir cerrando el tráfico a la circulación de camiones en lo que es el casco céntrico digamos de la ciudad que eso yo en algún momento lo comentamos la idea es hacer una especie de corralito digamos en donde entre la calle Salta o entre la calle Corriente entre la calle Rioja entre la calle San Martín y en la calle Córdoba no se permite el ingreso de camiones al menos en las horas de circulación es decir se haría como se hace en la mayoría de las ciudades un horario de carga y descarga que generalmente es un lugar que se hace por la noche o en la hora de la siesta eso es un poco lo que tenemos previsto para lo que es el tema de los camiones que es una problemática es cierto y que debemos darle solución pero digamos también tenemos que brindar una solución para esta gente para que pueda dejar el camión en un lugar seguro digamos porque no podemos nosotros legislar y que hay que sacar los camiones y no tenemos un lugar donde ofrecerlo digamos entonces estamos trabajando para tener al menos dos lugares públicos donde los camiones puedan ir y con respecto al otro tema es cierto esto de esta cocina de ideas realmente fue uno de los proyectos que a través de la educación transformamos en microemprendimiento y bueno por suerte tenemos creo que alrededor de 20 chicas son mujeres que están trabajando en esto y que realmente les está yendo muy bien comenzaron con un proceso de capacitación en la elaboración de algunos productos de cocina agregado juntamente a esto le hemos ayudado digamos en tener conocimiento de bromatología y conocimientos de gestión para poder gestionar su propio entendimiento y bueno por suerte realmente les está yendo muy bien algunas chicas ya están vendiendo sus productos en Córdoba así que bueno la idea es en esto tenemos estamos trabajando en dos o tres microemprendimientos la idea es potenciarlos durante este año con mayor capacitación y con algunos emprendimientos que nosotros ya hemos presentado al Ministerio de Trabajo de la Nación que acompaña estas ideas nosotros este año lo hemos hecho con recursos propios pero la idea es que podamos extenderlo al Ministerio de Trabajo de la Nación para aprovechar digamos los proyectos y los programas que el Ministerio de Trabajo tiene para poder dar trabajo a estas personas Ricardo dos temas más para ir cerrando uno ¿cómo están en términos generales los entes culturales de Villa del Rosario? Mirá los entes culturales es lo que más trabajo han tenido este año digamos en esto hemos tenido la suerte de poder contar con la banda sinfónica de la provincia bueno hemos tenido la suerte de tener el recital de Gaby Siaglio con gente del Teatro Colón hemos tenido distintos tipos de encuentros de coros con la noche brochera creo que en lo cultural es lo que más se ha trabajado siempre también quedan cosas para hacer pero me parece que bueno en esto hemos trabajado bastante bien digamos en estas cosas por supuesto que nuestra ciudad tiene la suerte de tener muchos entes culturales y eso nos ha permitido realizar digamos muchas actividades de tipo artístico y cultural siempre siempre también esto es muy importante porque se trabaja a todo nivel de esto yo por ejemplo tenemos el caso nosotros estamos trabajando ahora para ayudar a las comparsas que trabajan también que son entes culturales para los carnavales para los carnavales bueno la gente de los teatros tanto municipales como independientes que han trabajado con ellos hemos estado realizando un pesebre junto a la iglesia católica es decir la idea es que podamos coordinar entre todos los entes culturales para que las actividades no se superpongan eso es fundamental muchas veces tenemos muchísimas instituciones muchísimos entes culturales y muchas veces por ahí se superponen la idea es que podamos realizar estas actividades tratando de que no se superpongan porque eso hace que bueno todas puedan tener público puedan tener éxito y las personas que exponen su arte su trabajo digamos puedan ser visitados por la mayor cantidad de gente de nuestra población que es un poco el objetivo que se pretende desde los entes culturales ya sea en público o privado y también nosotros desde el Estado tenemos que trabajar para que esto sea posible Ricardo lo último ya queda muy poquito para que comience una nueva edición del festival ¿cómo están trabajando con ese tema? ¿qué acuerdo? ¿qué relación hay con la nación? ¿con la provincia? bueno sí la verdad que por suerte bueno tenemos realmente este año hemos trabajado en un proyecto para el festival en donde hemos agregado una noche más y hemos bajado en forma bastante importante los costos de este festival hemos tenido la suerte que hemos sido incluidos dentro del programa festejar que es un programa que la nación tiene donde asiste con capacitación con difusión de digamos de los festivales en nuestro caso nuestro festival y bueno concretamente nos van a ayudar también con programación artística la del día sábado prácticamente en su gran mayoría la programación artística del día sábado va a ser financiada digamos por la por la nación así que por suerte bueno hemos tenido una muy buena venta de entradas anticipadas esto nos da una perspectiva de si Dios quiere nos acompaña el tiempo de tener digamos un buen festival este año ¿es la primera vez que se llega a un contacto con la nación o un aporte o una ayuda como se llame para el festival de Villa del Rosario? si es la primera vez en realidad es el segundo año nosotros el año pasado hicimos una gestión ante el ministerio de turismo de la nación y obtuvimos si bien estábamos ya muy sobre la hora pero bueno obtuvimos una asistencia económica de 50 mil pesos que era la primera vez que la nación apoyaba digamos económicamente nuestro festival y bueno este año por suerte pudimos estar dentro del programa este festejar que es del ministerio de cultura de la nación ya nos han confirmado la presencia tres funcionarios del área de cultura que van a venir al festival así que bueno eso nos pone de cara a que podamos organizar un festival quizás distinto para los 50 años bien que ya queda muy poquito el año que viene el año que viene el año que viene que vamos a ver que se traen con la edición del festival de folclore en el agua bueno ricardo algo más para agregar el balance bueno ya un año pasó y un año que también se termina si es un año que ha pasado es un año donde bueno no hemos podido realizar todo lo que queríamos pero bueno hemos tenido que amoldarnos digamos a lo que fue la circunstancia del país de la provincia y por supuesto de nuestra población donde somos muy optimistas para este 2017 donde hemos trabajado fundamentalmente para organizarnos internamente de acuerdo a lo que nosotros creemos que es el óptimo funcionamiento de nuestro municipio seguimos trabajando permanentemente en esto para hacer más eficiente la gestión hemos trabajado muchísimo en lo que es las gestiones a nivel provincial y nacional esperemos que este año se concreten todas estas gestiones que en algunos casos algunos proyectos son realmente muy importantes para nuestra ciudad te diría los más importantes en los últimos 50 años gestionados a nivel digamos fuera de lo que son los límites de nuestra ciudad así que bueno yo quiero aprovechar para pedir disculpas a aquellas personas que por ahí han llegado a nuestro municipio y no hemos podido complacer por ahí en algún pedido que tienen tienen que tener en cuenta que tenemos una población muy diversa en donde todos tienen demandas que son justas y que nosotros tenemos que transmitar digamos el equilibrio entre las cosas que son viables que son posibles y tratando de favorecer a aquellas personas que realmente más lo necesitan pedimos disculpas si a alguien no hemos podido satisfacer sus necesidades el municipio está abierto yo estoy prácticamente mañana y tarde dentro del municipio que se lleguen si yo no estoy seguramente mi secretario le va a tomar nota después yo normalmente voy a la casa de cada una de las personas que en algún momento me buscan y yo por una circunstancia no estoy dentro del municipio que se lleguen que hablen con nuestros funcionarios que hablen conmigo nosotros estamos permanentemente abiertos y dispuestos a dialogar a recibir una crítica una opinión porque todas son valorables y bueno también quiero aprovechar este momento que ustedes me verán para desearles a todos que realmente podamos tener un año 2017 con prosperidad que sea mejor que este año que todos podamos tener nuestras propias realizaciones que fundamentalmente sea un año donde todos podamos gozar de salud que es lo más importante y lo que no depende de nosotros todas las demás cosas muchas veces son variables que nosotros podemos manejar y que entre todos de alguna forma si nos preocupamos y nos ocupamos podemos resolver la salud muchas veces se nos hace más difícil así que eso es fundamental yo deseo que sea un año donde cada uno pueda tener muchísima salud y bueno y que podamos aprovechar para reconciliarnos con algún amigo con algún familiar estas fechas son propicias para esto para la reconciliación que lo hagamos yo veo muchas veces que somos muy poco tolerantes en nuestra sociedad cada vez menos tolerantes y necesitamos que la sociedad sea tolerante que podamos respetar las reglas mínimas de convivencia porque somos muchos en una ciudad que tiene ya más de 20.000 habitantes y si no tenemos la posibilidad de que podamos hablar que podamos dialogar y que podamos respetar las reglas mínimas de convivencia se hace muy difícil se hace muy difícil en eso tenemos que ser conscientes de que tenemos que tratar de respetar las normas mínimas de convivencia porque eso nos va a hacer que podamos vivir mucho más tranquilos así que bueno simplemente eso desear un feliz año 2017 que sea con prosperidad que sea con salud absolutamente para todos los pobladores del mundo pero fundamentalmente para nuestra ciudad bueno muchas gracias Ricardo por tu tiempo y también vi que estuvieron compartiendo la navidad en el hogar mi ciudad la noche buena y la navidad fue también algo muy lindo en ese momento fue con toda tu familia o sea fue sí sí estuvo mi familia y bueno pudimos compartir con algunos ciudadanos de nuestra ciudad que bueno por distintas circunstancias no tenían ningún familiar así que fue algo muy lindo muy emotivo la verdad que yo el año pasó vi una experiencia que me sucedió nosotros al lado de mi casa había un hogar ya no está más y bueno había quedado una señora ahí que había quedado sola así que nosotros bueno compartimos esa navidad con ellos y bueno me quedó grabado eso después bueno Víctor Coria me habló tenía una idea similar así que bueno fuimos alrededor de 16 17 personas que estuvimos el sábado de la noche la idea es que lo sigamos haciendo el hecho de que no haya habido tantos nos pone contentos porque pensamos que seguramente no son tantas las personas que están solas claro es cierto que tampoco tuvimos mucho tiempo para trabajar en esto pero bueno la idea es que el año que viene podamos potenciar esto y que realmente las personas que están solas las podamos reunir y podamos compartir con ellas perfecto bueno ahí estamos viendo algunas fotos la verdad que fue muy lindo y un ambiente muy cálido realmente en el hogar el pasado sábado bueno y la invitación para la inauguración de la obra es cuando el próximo viernes si Dios quiere y tenemos buen tiempo el viernes vamos a estar inaugurando a última hora de la tarde tarde noche vamos a estar inaugurando la obra de la ciclovía bueno la nueva iluminación y todas las obras que se están realizando en la costa negra así que los invitamos a todos los ciudadanos a que se lleguen este al a ese lugar vamos a hacer creo va a ser en la zona de ahí del puente ahí haremos después bueno a lo mejor hacemos una camineta media simbólica claro para probarla aunque ya la están ya la están utilizando sí sí he visto gente bueno Ricardo muchas gracias por tu tiempo bueno gracias a usted una reunión ahora bueno gracias Ricardo no estoy feliz bueno un aplauso para el intendente de nuestra ciudad y nos vamos a ir a la pausa nos vamos a ir a la pausa luego de la visita de Ricardo Manera el intendente de Villa del Rosario que estuvo haciendo un balance y contándonos los proyectos también para el próximo año 2017 pausa ya volvemos para la visita